Camino del llano viene, ponte lo en la soledad. Camino del llano viene, ponte lo en la soledad. Va el cabrestero cantando su copla en la madrugada. Va el cabrestero cantando su copla en la madrugada. Ajá, el toro pica la vaca. Y el novillo se retira. Como el novillo era toro, la vaca siempre lo mira. Mira, mariposa, nube de agua. La luna busca las sombras y tú las puede encontrar. Porque las sombras se esconden detrás de la madrugada. Porque las sombras se esconden detrás de la madrugada. La luna busca las sombras. Nube de agua. Silencia tanta amargura. Que toda leche da queso y toda pena se cura. Lucerito, nube de agua. Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar. Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar. Y el cabrestero prosigue con su doliente cantar. Y el cabrestero prosigue con su doliente cantar. Y el cabrestero prosigue con su doliente cantar. winning , Y el cabrestero prosiguió… icted por Woolf de acreditación de alegría. Ac어� sentirse como fe su 아랫". Fulgen de siempre-nube de belum que este lado. por el agua que me bebí, no vece agua lusarita.